Hola, soy Tatiana Segura. Y yo soy Rubén Quiroz, de la Fundación Bright Focus. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo sitio web y deseamos presentarle nuestro nuevo nombre. Por los últimos 39 años nos han conocido como American Health Assistance Foundation, o en español, como la Fundación Americana de Asistencia para la Salud. Durante décadas hemos proporcionado información a la comunidad y financiado investigaciones vitales para poner fin a la enfermedad del Alzheimer y dos enfermedades de los ojos, el glaucoma y la degeneración macular. Nuestro nuevo nombre, Fundación Bright Focus, refleja nuestro renovado compromiso a la salud del cerebro y los ojos, como también el optimismo y la determinación de que en el futuro la ciencia nos conducirá a la prevención y cura de estas enfermedades. Estamos trabajando para salvar la mente y la vista. Hemos cambiado nuestro nombre para enfatizar nuestro compromiso de que con su ayuda y la ayuda y la dedicación de los científicos de alrededor del mundo, vamos a trabajar con tenacidad hasta vencer estas enfermedades y preservar la visión y las habilidades cognitivas para todos. Para nosotros, el nombre Bright Focus indica una cura en la mente y una cura en la vista. En esto, estamos enfocados, optimistas y decididos. Como Bright Focus, vamos a seguir apoyando la investigación y proveyendo información a las necesidades de la comunidad a través de nuestros tres programas, investigación sobre la enfermedad del Alzheimer, la investigación sobre la degeneración macular y la investigación nacional sobre el glaucoma. En nombre de todos nosotros en la Fundación Bright Focus, le invito a involucrarse y a visitar frecuentemente nuestra página web. Apreciamos sus ideas y su apoyo. Ayúdenos a alcanzar aquel día en que todo el mundo pueda vivir una vida plena, con claridad en la mente y de la vista. Gracias. 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 Gracias.